Este es el momento en el que un motociclista se lanza como un héroe para salvar su propia moto de los delincuentes. La moto estaba parqueada en una zona del occidente de Bogotá, mientras su propietario adelantaba una diligencia en un establecimiento. El delincuente que se ve en pantalla recorre el sitio, se percata de que no lo están viendo y se acerca la moto. Primero rompe el seguro y luego se retira como si nada. Mira que no lo estén viendo y regresa la moto. Esta vez si la prende, se sube y cuando está a punto de arrancar, el propietario salta a solo segundos de completarse el hurto. Tumba al delincuente y aparece otra moto, aparentemente un cómplice que por poco deja al delincuente abandonado. El propietario regresa y apenas reacciona de lo que acababa de evitar. Mueve los brazos y refleja satisfacción, aunque impotencia de no haber capturado a esos delincuentes.